Hola, muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Tebasus con Estefanitz en Skywars, en el mapa polar de... ...Wallcraft. Preséntese, compañero. Hola. Sin comentarios. Comentamos. Hola, tú, chaval, que abre el primer cofre y tiene todo el cofre de manzanas doradas. ¿Qué? No, este es en otra parte. ¿Qué dices? ¿Este en polar es la misma que tú? ¿La misma que tú? ¿La misma que tú? Es la misma que tú. ¿Qué dice este? Madre mía, lo que ha dicho este. Vamos a subir. Venga, vamos a morir. ¡El cofre! ¿No entras el cofre aquí? Tengo partida, tío. Porque si que tengo espada. Se está muriendo. Voy a pegar con bloques, eh. ¿No me crees? Pues lo vas a ver. Voy a pegar con bloques. Ah, le viene alguien. Espera, le viene alguien. Yo le voy a matar a col... Ah, puede ser una espada de manzana. Aunque no pegue fuerte, pero ya tú sabes, manzana, no te mueras. Sería una pena... Sería una pena... Sería una pena... Que me dijeras, no te mueras y ya esté muerto. Y ya está muerto. ¿Te imaginas? ¡Sí, que vivo! No me rayes. Ya, pero es que alguien me ha dado, no sé cómo, pero me han dado. Por dónde? ¡Pela china! ¡Pela japonesa! ¡Que bajo! ¡Dios! ¿Cómo se han peleado esos dos? ¡Te mueras! ¡Muere! ¡¿C***?! Palutena ha muerto ¿Palutena? ¿Dónde pone eso? Paluten Dios, se me ha salido Se me fue toda la cara Y dice Con un spa de madera, ¿eh, Marcelo? Nosotros diríamos con un spa de madera ¿En serio? ¿Sí? ¿Y lo que no crees? No ¿Aplaudo? Si, ¿quieres ir? ¿Qué? ¿Ha muerto? ¿Quién? ¿Qué? No sé si creo que ha muerto No Tengo una ¡Mata! ¿Cómo sigue vivo esto? ¡Sí la han matado! ¡Mata! Oye, ¿qué te promete? ¡Qué susto! Me quedó el agua aquí ¿Has cerrado? Me quedo en el agua Ya está Ya está ¿Qué? ¿Qué es Superman? ¡Mata! No ¡Mata! 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 Va a saltar, ¿ya nos paramos? Me vuelvo mucho de ahí Grrrr Esco de cofes, tiene una espada buena Es que hay alguien que no se mueve, tío, va a chetar Y vamos a dejar que va a chetar Vamos a parer, vamos a parer, chicos Va a saltar Le falta el caco ¿Qué es mejor, un guerrero o un asesino? A mí me pregunto Espera, me quiere matar, me quiere mandar a matar, eh Que baja ¿Qué es mejor, el empuje o el retroceso? ¿Qué? ¿Qué es mejor, el empuje o el retroceso? Si me lo preguntan yo hubiera elegido retroceso ¿Qué es mejor, una espada o un arco? No No No, no, no Va a saltar, va a saltar, va a saltar, va a saltar Va a saltar, va a saltar, va a saltar Ay, Dios Me ha dejado tocado Vale No Vale, no me voy a meter el trino ¿Has muerto? No, si lo vimos, solamente me queda uno por matar Si es que no me mata a mí Casi me mata a... ¿Pero cómo sus cosas cayeron ahí atrás? ¿Pero cómo sus cosas cayeron ahí atrás? Pero que me ha dejado más cao que... Que lo fino Mátero, 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 ¿sigues la partida? Sí Vale Es que uno me pregunta, ¿dónde estoy? Y yo digo, en mi casa ¿Dónde estás en mi casa? Estoy flipando, tío ¿Dónde está, tío? Es que había un puente y ni siquiera hubiera visto ¿Cuándo hubiera visto un puente? Ah, ¡HECHAÍDO! 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 ¡ÓGATO! ¡HECHAÍDO! ¡ snipes! ¡HECHAÍDO! ¿Dónde está este pavo? Yo no creo que hay que hacer puente ¡Qué malo! ¡Por Dios! ¿Has ofendido mi fe? ¿Has ofendido mi fe? El pavo El pavo El pavo El pavo El pavo Este bot ¡Qué malo, por Dios! ¡Ay, Dios! Vamos, que esta la tengo que dar Este país es 400 Más para allá ¿Cómo? ¿Tío? ¿Pero este tío De este pavo? ¡E生! ¿No sé qué es lo más jodos que es? No sé ¿Está por esto? Llamas 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás muerto? No, tú oscámosle Julio No creo que esta es la última Ay, que mal algo puede hacer Madre mía Joder, tu no se desde que hora se esta renderizando el video Dio, yo me estoy cansando, eh Pues siéntate No, los cojones No soy camper, simplemente me voy a quedar en mi isla durante toda la partida Ustedes están siendo larga, ¿no?, tu partida, me imagino Y ahora te viene por delante un golpe con espada de diamante sin encantar y con todo el empuje Y me gusta el Rafael que sigue ahí toda la partida que ha muerto hace tiempo Uuuh, casi me pongo Es que fijo que me va a venir por atrás, que es que fijo lo fijo Es que hubieran alguna señal de un puento a lo que estuviera haciendo Es que son 24 islas, sé lo que son 24 islas Me imagino que yo estoy cogiendo todo el puente que tiene Joder, yo voy a quedar quieto en una isla y ya está Vale, me llevo a la cicla Ostras ¿Qué pasa? Que estoy en un video muy chistoso ¿Qué pasa por aquí? Yo voy a esperar aquí No No Un poquito de silencio, por favor ¿Qué pasa? ¿Has perdido? No Un poquito de silencio, por favor Un poquito de silencio, por favor Un poquito de silencio, por favor Un poquito de silencio飯 Un poquito de silencio, por favor ¿Y si le acaso? ¿Esto aquí? ¡Uy! Ya te he visto Merluza Merluza Por favor ¿Y el shifting, tío? Ah, no lo veo Y una espada con empuje Claro que medio, claro que sí Mira, te voy a plantar más planta aquí No puedo, no se te aguanto Vamos a hacer que él haga puente No tengo dorada Así que vamos a esperar 54 fletes Pero es que te voy a meter Joder, ¿cómo se cae este pavo? Madre mía ¿Qué pasao? Dime que se muerde, tío Dime que se muerde Se ha caído Se ha caído del árbol Necesito bloques Un descanso, papito Un descanso de bloques Así que te aguantas Pero tú que te crees, Superman, tío ¡Le tira! ¡Le tira! ¡Le tira! ¡Le tira! Anti-knockback Detectado Vale, vamos a hacerle sufrir un poco ¡Ostras! ¡Casi me cae con mi propia lava, tío! Con un descanso que me ha dado No me fastidies, tío No me fastidies Tío, esta, esta Lucha está dorando mucho, ¿eh? Es que me está rompiendo los cristales Donde estoy ¡Wow! Tío, es que le voy a coger una manía a este ¡No me deja poner bloques, tío! ¡Ahora! 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 ¡Ahora el momento! Sí, sí ¡Mate tu tiempo! ¡Ojalá te mate! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Creo que te mueras solo ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! Gracias por ver el video.